¿Esto le resulta familiar? Porque debería. Quizás quiere que le diga lo que contiene. ¿Qué va a costarme? El tiempo se acaba. Oh, tranquilo, se lo diré gratis. Este teléfono contiene información sobre un traficante de armas ruso llamado Amir Kafarov. Se llevaba bastante bien con su viejo amigo Al-Bashir. Estaba corriente de eso. Está perdiendo el tiempo. Lo siento, no sabía que había terminado de hablar. ¿Sabía que Kafarov y Al-Bashir trabajaban juntos? Solo sé que nos reubicaron basándose en la información que sacaron de ese teléfono. ¿Y a dónde fueron? Al norte de Irán. Creíamos que Kafarov estaba allí con las bombas que faltaban. ¿Cómo que creían? Solo usted escuchó la confesión de Al-Bashir. Nadie sabe de dónde sacó este teléfono. Escúcheme, hay que detener a Solomon. Usted recibe la llamada, sabe que está aquí. Todo eso está muy bien, sargento, pero aún tiene que llenar los huecos. Estamos llegando a la parte en la que tiene un gran problema de credibilidad. Bien. Kafarov tenía una villa en el Valle de Gilad. Nos dirigíamos allí, pero la cosa se complicó. Y se pone súper dramático en plan, pues morimos todos y ya está. Que de hecho puede ser que muriera gente. Bueno, no hago spoiler, pero creo recordar. Ya, ahora veremos. Ey, Maktovich, despierta, gordo. Vamos aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, ¿quién es este tipo? El del teléfono de Al-Bashir, un traficante de armas. ¿Es todo lo que saben? Es todo lo que sabemos. Podría estar relacionado con las bombas. A todas las unidades revendía avanzada hasta 1-6 al oeste por la ruta roja. Han entrado en contacto. Cambio. ¿Cómo que me hacía ahora aquí el rato? Confirme en el tamaño. Oh. Yo quiero conducir eso, tío. Eh, Maktovich, despierta. Ya has dormido suficiente, guerrero. 34 minutos. Solo 34 minutos. Solo 34 minutos. Tío, pero están en plan... Lo dejan en batido de vainilla. Está raro el juego porque, mira, por ejemplo, está aquí el Maktovich en el asiento. Y la mochila se la mete dentro de la asiento. Y nos están matando a todos, ¿vale? Al suelo todo ya, hombre. A pegar tirón. Vale, y este... Está ahí cilandesca. ¿Qué es este? M4-XX con lanzagranadas y un SMAO de nivel cilandesca. Vale. Au. No puedo moverme, gente. Ah, genial. Esto es increíble, oye. ¡Wow! Empezamos importantemente la partida. Empezamos fuerte. Cargaditos. Mira la otra acá y cómo va. A ver, vamos a ver lo de que hay adelante. Aquí. ¡En los árboles! Vale, nos tiramos al suelo. Veo a literalmente nadie. Voy a cambiar de fuego. A semiautomático. ¿Por qué? Porque me apetece. No, mejor automático. Este tío no. No hay más nada. ¿Dónde está la gente? Eh, ahí hay uno. Está muerto. Hay una granada ahí. Ya está, ¿no? No sé, tío. Y hay otro ahí. Espera. No lo sé. Los pararemos en el medio. Mientras que corto. ¡Vamos, vamos! Mientras que corto, ¿qué es eso? No puedo soltar. Ahí hay otro. ¡Hola! Un RPG. A tu casa. Vale. Otro de fuera. Recargando. Son rusos, eh. Son muy malos. Disparando, digo. Vaya, vaya. No son tan malos. No sé si había alguien ahí. Vale. Confiamos que hay alguien ahí. No lo veo. Creo que no ha tirado granadas en todo. ¿Puede ser? ¿Dónde están? ¡No los veo! Voy a cambiar de sitio porque no veo nada. ¿Hola? Vale. Hay un tío ahí. Vale. Ya está. Es que no los veía. ¿Dónde estaban? Aquí había un tío. Míralo. No tiene arma. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Steve. ¡Maldita sea! Son parageikistas rusos. De verdad que sí. Oye. ¿Que me empujas? Quizá trabajen para Cafaroff. Mira. Lo que sean, Steve. Lo que me preocupa es que no superen. Este. Vamos a hablarlo, va. Ojo, qué manera más rara de correr tenéis, chavales. De verdad. Y lo que no me gusta del juego es que a veces estás aquí quieto y te empujan muy agresivamente. Dejadme en paz, por favor. Quiero correr libremente por el campo. Este Amtrak en el multijugador no era muy útil, la verdad. Pero tenía mucha vida. Señor, ¿dónde está apuntando? No sabemos. ¡Oh, man! Yes. ¿Unos cuantos? ¡Ey, shot! Hay un caza ahí. ¿Qué demonios ocurre, señor? Están aquí por la misma razón que nosotros, sargento. Estamos en guerra con Rusia. ¿Es lo que está pasando? ¿El shot? Le he dado, pero no. Vale, no voy a gastar munición, no es cierto. Uy, qué lagazo. Sí, 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 no es muy apropiado, pero vale. Venga, pues a pegar tíos. Vamos a tener que matar a toda esa gente. Tío, que me dejes de empujar. Cole negro este de la nariz. Flancos. Digo, blancos. Digo, qué racista. Voy a subir a esta roca y voy a hacer de sniper, ¿qué os parece? Bueno, la siguiente mejor. Mira, ahí hay gente. ¿Replegados? Pues si nos habéis dicho de avanzar. Por el sitio le he metido tres tiros. Recargamos así a lo de simulado. No, sí, desde luego tampoco tenía pensado parar de disparar, la verdad es eso, amigo. Ahora mismo no creo que sea una buena estrategia dejar de disparar, pero bueno. Menos lo dicen por si acaso, si nos pasa por la cabeza. Bueno, estaría súper guay ver dónde disparo. En plan, sí, estaría muy divertido. Vamos a avanzar aquí. A la tierra. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Davai. Ese es aliado, sí. Hola. ¿Qué hace? Se ha puesto delante. Espérate, hay un ruso aquí. Ha muerto solo, ha muerto solo. ¿Me lo confirmas? Ha muerto solo. Buah, la que viene por la derecha. La que viene. What the? Tiene un coche ruso. He fallado. ¿Cómo he podido fallar? Hay dos. Que es lo peor. Bueno, chavales. Adiós. Una granada. No hay coberturas. Help. No, no, no. Le he cobrado el cráneo. ¿Por qué no muere? Toma ya. Ha muerto. Fuerte. A ver, gente. Yo prefiero una cobertura normal. Este camión parece buena idea. Y subirnos a él no tanto, la verdad. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! ¡No hay peligro! ¡Agrupado! ¿Cómo que no hay peligro? Si nos están mal... Nos estamos pegando un tirote que lo flipas. Esta, esta hay mapa. Hay un mapa en el multi. Esto. ¡Oh! ¿Qué arma es? A lo mejor no me interesa porque debo esto. Bueno, contando. Tenemos que llegar al otro lado del valle cuanto antes. Disponemos de informes fiables sobre infantería rusa desplazándose hacia el norte. Sin querer lo están apuntando a la posición de Kafaraov. Esa él. Esa quien buscamos. Tenemos un rodeo hasta el siguiente punto de control. Vale. ¿Más gente? ¿Más? Contraataque. Contacto en los árboles de enfrente. Tropas han descubierto 200. Fuego rápido. Enemigo ha cubierto. ¡Al frente! Oye, ¿por qué no le doy a la gente? Esto es agresivo. Muere. 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 Esta gente es tonta. ¡Tor 5 ha caído! ¡Tanque! ¡PMT enemigo! ¡Oh! ¡Toma ya! Le ha pasado completamente por la nada. ¡Hola! ¿Me ayudas? Quiero sobrevivir. Que no, que yo lo puedo matar así. Lo voy. Cúbreme, hermano. A ver. Va a ir fracasando bastante fuerte. No, me va a reventar. Y voy. Vale, no hace completamente nada. ¡Guau, guau, 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 guau! No voy a recargar esto. Voy a intentar matarlo. ¡Guau, guau, guau! Me va a charlar. ¿No muere? ¿Qué no mueres? Creo que no. ¿Esto qué es? ¿De humo o qué, tío? ¡Basta! A ver. Es que quiero comprarlo así. Voy a morir con esto. Que te muera, por favor. ¿Cuánto has le dado ya, tío? Ahora. Solo cuesta pegarle 5.000. Voy a cambiar al... A recargar esto. No me acordaba que venía el tanque, la verdad. Pero ahora sí. Gracias por recordármelo. Pero a ver. Si os meto un tiro, ya moriros. ¿Alguna, pero ahí? Qué un pavola. Buah, me estoy cubriendo súper bien, ¿eh? Como mi equipo antes. En anteriores misiones. Movimiento en columna. Ojos abiertos. Recibido. Venid conmigo. Vamos. A correr, como desgraciados. Y ya está. Esa torre cae en el multi. Otra vez, otro. Ametralladora montada. Muévete a la derecha. Extendeos en el flanco derecho. Juego de cobertura. ¿Más, tío? ¿Sabes, chavales? Caja de munición hay por aquí. Si tenemos un LAV, tío. Ya está, hemos ganado. Jaja, muere. Au. Se ha dolido un poquete. No hay nadie por ahí. Oye, tío. Au. Nuestro Víctor no funciona. Víctor. No me parece muy convincente el nombre de Víctor. No sé lo que es, pero... Oh, my God. Bueno, habrá que cambiar de sitio. Ostras, un uptrack. Pues nos cubrimos con este bicho. Acá hay la torre. No me he enterado. Bien, genial. Muérete. Ha muerto. Toma, ya. Le he vaciado el cargador en la cabeza. Y sigue igual. Le da igual. Estos rusos, tío. Son demasiado rusos. Vale. Hay muchísima gente. No sé por qué. Porque alguien... No lleva casco este, hombre. Es invencible. Que seguís. Si yo voy a mi rollo. No me lleva casco este tampoco. Este sí. Pero no le ha servido mucho ese tampoco. Hay un tío detrás de un árbol. Pero no le doy. Por algún motivo. Que desconozco. Hay un tío ahí detrás. Ya no. Ya está. Tenía que avanzar yo. Si no... Muy falso, eh. La caída de esos. No me ha gustado. ¿Tenéis munición, gente? ¿Más? ¿Qué pesados? Pero... Pero si les estoy dando. Bueno, ya me habrían re... Oh. 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 No. No ha salido muy bien. Pero bueno. Vamos allá de nuevo. Es que, mirad los... Voy a cambiar de modo disparo porque creo que con automático gasto demasiada munición. ¡Contacto por la derecha! Para absolutamente nada. ¡Pero no me disponéis! Dale, vale. Me cambio, ahí cambio. ¡Fuego de contención! ¡Seguid en vuestros sectores! ¡Lo tengo! Dios mío, la que viene por ahí. Parece todo Barcelona, tío. Con lo Kiris. ¡Corre, corre, corre! ¡Suelo! A ver, buenos días. Morí. Hay un tipo por aquí. Ha muerto. No sé si hay más rusos por ahí, pero vamos aquí. A estos bidones gigantescos. ¡Hola! Someone in here. Ahí hay uno. Ahí hay otro ruso. No muere. Dice que no. Hola. Me ha movido este man. Ese también, aunque no quiera. Ese está asaltado. ¿Qué les pasa? Se están buggeando mucho. Por favor, morid ya. Me aburro de dispararos. Por favor. Au. Se pica, tío. Vale. Me parece buena idea. Oh. Toma ya, una Pokeball. Vale, le he dado, le he dado. Nadie me puede negar que no le he dado. Vale, ese también le he dado. No me fastidies. Ahí, ahí, ahí. Ahí que como me vean, ya me violan. ¿Tú dónde vas? Vale. ¡Oh! ¡Si tengo un tank aquí! ¡What the fuck! Hola, buenos días. ¿Te importa que te tire esto? Espero que no. Au. Me disparan, por favor. Ayúdame. Ah, pues mira. Ahora no ha costado tanto. No sé por qué. Ah, vale. Aquí hay. Vale, vale. Voy a recargar esto. Pero creo que... Voy, voy. Vale, vámonos. Vamos, 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 vamos. Eh. Vale. Vamos aquí por... Es que este mapa es súper lineal. Es súper... Vamos, por aquí ya está. Corre, corre. Ya está. Oh. Señor, venga. Montelar, ¿el qué? ¿Estos son maniobras de combate, sargento? Si no le gustan, puede unirse a la puerta aérea. ¿Puede que me voy a poner aquí? Caballeros, ustedes nunca me han fallado. Ahora espero que cumplan con esta tarea. Desde luego, señor. No, Steve, lo siento, pero es una locura. Tengo verdaderas dudas sobre esto. Sargento Campo, Blackburn, avancen según sea necesario. ¡Ah, ya me acuerdo! Ya me acuerdo. Sí. Yes. Run for your life. ¡Oh! Vale. Había que correr, había que correr por nuestra vida. No. Que va, no vuelve. Jesus. Voy a tener que... Déjame en sitio, déjame en sitio. Va, 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 va. Es el growler, esto no es el growler. Espérate, que vuelve, que vuelve. Que vuelve, chavales. Ya. Vale, ya, 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 ya. ¿Esto era el growler? No. Está más adelante. Eso es el growler. Está un poco... Es cachirrimiao. Mira lo que está aquí detrás. Oh, shit. Yes. Ármalo, la identificación debería funcionar. Yes. Muérase. Ja, ja, ja. Buah, le da con el SMAO y lo sabes. Y ese... Se ha desintegrado, básicamente. Y efectivamente... Han fallecido. No se sabe cómo, eh. Ha sido el caza, creo, pero... Shit. Campo y Mankovic, tío. Mira, Sargento Coul. ¿Yo? ¿Me miras a mí? Ah, no. Al Coul. Pues puede ser. Qué insensible, tío. Tanto si las bombas están como si no. No iremos. No vamos. Con usted. Y me miran en plan... Hola. Es vuestra decisión. ¿Venís conmigo? No.